combina su obra fotográfica con la investigación histórica y cura de un día en el área de fotografía mexicana. Ha sido jurado en múltiples concursos, entre los que se encuentran la quinta y onceava binal de fotografía, la binal de fotografía de Baja California, premio anual de fotografía Manuel Ramos en San Luis Potosí y becas Adit en el Centro Nacional de las Ares. También nos acompaña Noé Rosario Jiménez Calixto. Ha utilizado diferentes disciplinas de expresión como la fotografía, video, performance, en cada trabajo buscando representar la sensibilidad humana, buscando el miollo del corazón. Egresado a la licenciatura de diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, la generación de 1989. Desde el 2000 a la actualidad es académico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas aquí en la UNAM. Pido un fuerte aplauso para los dos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Siempre agradezco la presencia en cualquier foro, en cualquier lugar en que estemos, ya sea una conferencia, una exposición, una mesa redonda. Y bueno, agradezco mucho a Arianna y a todo el equipo que hace posible el Foto Festín. Y aparte, bueno, estoy muy contento porque también soy como decano de estas cuestiones. Desde los años 70, de los legendarios ya coloquios latinoamericanos de fotografía que fui invitado, afortunadamente he sido invitado a la gran mayoría de los concursos, congresos, coloquios, encuentros en este país. Entonces estoy muy contento de estar participando también aquí en Foto Festín. que le deseo a Foto Festín una larga secuencia de eventos que no se queden en uno. Es dificilísimo, de verdad, que he estado también del otro lado de la parte de la Universidad. Es muy difícil conciliar tal cantidad de situaciones, pero bueno, es posible. Como lo conciliaron ahora y con muy buena presencia mediática de medios electrónicos, bueno, que continúen y con una muy buena cobertura de medios y de invitados. Entonces, bueno, aquí nos atraen varias cuestiones. Empezamos por partes y no se preocupen, creo que nos vamos a ir rápido y tratando de ser ágiles. Ya tengo experiencia también. Que me pongan antes de la comida o ser el último que se va al Congreso de tres o cuatro días. Y entonces yo sé que de repente es un poquito pesadito, pero vamos a tratar de ser ágil y que a ustedes les interese. Y creo que sí, me voy a centrar en mi experiencia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. He tenido afortunadamente una experiencia amplia ya en la docencia. No me dedico a la docencia desde la primera parte de mi carrera, me dedico hace 10 o 11 años a la docencia. Pero bueno, hace seis años ya, la educación continua, entiéndase, en APS San Carlos, se crearon nuevos diplomados. Se abrieron la posibilidad también de que estos diplomados fueran con opción de titulación. Aquí hay regresados de estos diplomados que se titularon con nosotros. Y mi jefe, como digo yo, Javier Hinojosa, el extraordinario fotógrafo mexicano de mi generación, junto con Gerardo Suter, fueron los primeros coordinadores de un diplomado de fotografía autoral que ellos bautizaron como Fotografía, Arte y Oficio. Hago la puntualización de fotografía autoral por lo que ahorita entraremos en el tema. Entonces me invitaron hace cinco o seis años, particularmente con mi módulo dentro del diplomado de Historia de la Fotografía en México en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Posteriormente, Javier Hinojosa, el coordinador del diplomado, me invitó a ser el tutor de proyectos. Y posteriormente ya soy el co-coordinador con él del diplomado. Y el doctor Manzano, hace dos años, en una de las reuniones, que todavía no era director de la Nación de Artes Plásticas, ahora es el actual director, para quien no estudie aquí, me invitó a que hiciera y coordinara un diplomado de fotografía de moda. Así fue la secuencia de hechos. Me dijo, Armando, yo quiero que usted coordine un nuevo diplomado. Yo pensé algún otro tema diferente a fotografía autoral. En fotografía autoral, obviamente, englobamos todas las tendencias y todas las aplicaciones de la fotografía autoral. Y me dice, yo estaba un poco desconcertado porque, bueno, ya estoy integrado a la fotografía autoral, a la parte de oficio. Y entonces me dice, quiero que coordine el diplomado de fotografía de moda. Entonces, así como que, de verdad, literalmente, yo fui para atrás. Entonces dije, doctor, dentro de las múltiples especialidades que yo puedo tener, mi experiencia no está esa. Dice, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero yo creo, así me dijo él, que con la experiencia que tienen puede desarrollar un buen diplomado. Dice, aparte, dice, es por una demanda del estudiantado. Quieren algunas cuestiones mucho más prácticas, mucho más demandadas, digamos, en el terreno laboral, profesional. Y esta es una de ellas. Dice, bueno, correcto, lo haré. Este, en corto, y ahorita ya no tan corto públicamente, creo que es la primera vez que lo digo, pero es el proyecto más difícil de mi carrera en años recientes. He afrontado proyectos difíciles, complicados, largos, sinuosos, de repente, pero este, sin duda, desde hace varias veces en mi carrera, es el proyecto más difícil. ¿Por qué ha sido el proyecto? ¿Por qué fue el proyecto más difícil? No porque desconocía el área. Me traté de empapar en el área, traté de investigar quiénes eran el who is who, el quién es quien en esta área de la fotografía de moda. Y no tan solo como fotógrafos, sino todos los hacedores. Finalmente, como un proceso complicado, laborioso, profesional, de mucho dinero. Ahora, quiero decir, hay muchísima gente, ¿cómo se llama?, que está en medio de este asunto, y bueno, en principio los modelos. O sea, una fotografía de moda, hay varios vectores que son insoslayables. Obviamente el fotógrafo, el modelo y el vestuario. Incluso aprendimos todos en el diplomado que hasta el vestuario se puede soslayar. Una sorpresa que yo me llevé, que ahorita se las comento. Entonces, son profesionales de los que están posicionados que ganan muchísimo dinero. Muchísimo. Son de los, junto con los que hacen cosas de automóviles y todo, son de los fotógrafos que ganan más plata por día, por hora incluso. Entonces, por lo tanto, ellos están muy concentrados en su producción, están muy lejanos de la docencia. No les interesa la docencia, aparte tengo que decir, igual los coordinadores de moda, los editores, están todo el día lidiando y trabajando con una serie de actores, llámense anunciantes, promotores, diseñadores de moda, vestuaristas, maquilladores y todo. Pero dije, estoy acostumbrando a estos retos y lo voy a afrontar. Y puedo decir con gran satisfacción, sin ninguna modestia, que después, porque trabajé muchísimo para eso durante seis meses, que el Top Ten, o sea, los 10 o parte de los 10 fotógrafos de hace 30 años, para el momento más importante de la fotografía y de la publicidad, pasaron por él y por nuestra querida aula El Toreo, la aula Armando Torres Michoel de San Carlos. También importantes editores, directores de revistas, maquillistas, coordinadores de moda y, por supuesto, y ahorita voy a aterrizar algunas situaciones muy particulares, tuvimos la extraordinaria paciencia y participación de Gustavo Prado. Gustavo Prado, te tocó a ti como tutor de proyectos, él es realmente un hombre muy brillante que decidió hace varios años, él fue uno de los pilares verdaderamente para que pudiera, ¿cómo se llama?, girar, para que pudiera el centro de la imagen durante muchos años funcionar también. Fue museógrafo en jefe del centro de la imagen durante más de 10 años, fue curador en jefe del centro de la imagen durante más de 10 años, fue coordinador nacional de la Bienal de Fotografía, que hoy por hoy sigue siendo el más longevo y el concurso de fotografía autoral más respetable y más jerárquico de este país. Ojo de que en esta ocasión ya se convocó a la 15ª misión de la Bienal, un poco más de 30 años de duración. Entonces, Gustavo Prado hace muchos años dijo, no me interesa la fotografía autoral, para mí no está pasando nada interesante en el arte conceptual y en la fotografía autoral y en muchas áreas de las partes visuales. Entonces me dedico, se dedica a su pasión también muy añeja, que es el fashionista. Con fashionista es un gran conocedor de la moda y de verdad nos dio un módulo que se fue alargando, 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 es más, si no hubiera sido la última parte, seguro se alarga el problema de 10 sesiones, en lo que nos dio un recorrido muy exhaustivo, de verdad muy conocedor lo que yo me di cuenta que lo convierte y he hablado con varias personas que trabajan en el centro de trabajo principal, que es el centro de moda y diseño, allá en Lomas, Polanco, que es uno de los cruditos en la materia. O sea, no tan solo sabe la historia de la indumentaria, del vestido, sino de los fotógrafos, de moda, los modelos y por lo tanto los diseñadores. Para mí fue realmente un sumergimiento en este mundo que si bien todos conocemos como espectadores, pero no conocemos a los secretelones. Incluso yo conocía a muchos fotógrafos, pero no conocía la historia particular de varios fotógrafos, como por ejemplo el caso de Bill Cunningham, que de verdad me conmueve mucho, es un ejemplo no tan solo para los fotógrafos de moda, sino para todos los fotógrafos y muchos artistas, de verdad de despojarse de todo este blog, fashion, de todo este asunto que a veces molesta mucho y que a veces perseguimos de una manera muy tonta ese asunto de las luces, las cámaras y todo, que son muy agradables, por supuesto, pero no hay que perseguirlos per se, hay que perseguirlos como el resultado de un trabajo nuestro. Un hombre que vive para la fotografía es impresionante de verdad. Entonces fue una lección de vida. Entonces entre estas cuestiones, todos estos especialistas que pasaron, obviamente, y lo resumió en su estudio, que como digo, es de fantasía, este ensueño, el estudio de Terrique Covarrubia, que es considerado como el número uno en la fotografía en moda y un número uno en otras áreas de la fotografía publicitaria y comercial de México desde hace muchos años. Y de verdad de una sencillez y de una tranquilidad del señor, que es de verdad admirable. Nos recibió en su estudio, que es un estudio exprofeso, hecho para sus necesidades, en la San Miguel Chapultepec. Es una edificación que tiene como fácilmente 15 metros de altura, y son dos plantas con elevadores y el equipamiento de verdad de fantasía de lo que quisiera todo el mundo dedicado a la fotografía publicitaria y agresaria lograr con unas unidades de iluminación, con una cámara de 80 megapíxeles, con un edificio exprofeso construido para sus necesidades. Entonces, bueno, desde Enrique Covarrubia, Salvo Pérez de Putrón, Maritzal López, Carlos Somonte, bueno, no son mucho. Anelena Malet, también investigadora de historia, historia del arte, diseño y mueblería, y de mueble, de mobiliario, perdón, que este sábado viaja a un ser arte moderno a Nueva York a presentar parte de sus investigaciones en una exposición allá en el MoMA de Nueva York. Este, obviamente, Gustavo Prado, una eminencia de verdad en la coordinación de moda que se llama Anilás, de una gran sensibilidad también, y una cantidad de imágenes que vimos y un bombardeo de cientos de imágenes que nos proyectó y nos sorprendían las soluciones que a veces de una manera muy inmediata hacían. Y entonces se veía, pues esto lo vimos en esta revista, esto lo vimos en esta comercial, esto lo vimos en esta espectacular. Bueno, ella fue la coordinadora de todas estas cuestiones. Y ojo, con esto que quise decir de la improvisación y del asunto de solucionar las cosas de una manera rápida. No, la fotografía de moda, como prácticamente cualquier otro proyecto, vimos y nos descubrí que tiene una consecución y una metodología bastante grande y que son de verdad una suma de autores.